¡Suscríbete! ¿Te sientes cómoda con tu atuendo? Sí, fue difícil porque las primeras cuatro semanas había dos problemas muy grandes que para los jueces siempre fue común. Te ves como señora, te queda grande. Entonces las piezas para mí de las primeras semanas eran complicadas y las que eran amarillas, mal. Mostaza, mal. El vestido, la banda, mal. Que son piezas que además me gustan mucho. Quise reivindicar mis shorts amarillos y bueno, no pude. Dije, mejor no los reivindico porque si no... Estás en una semana crucial, mejor vamos a tomar otras decisiones que esto también es muy inteligente de hacer. Sí, es que el problema creo que eran mucho las tallas. O sea, me probé muchas cosas que me gustan, pero el problema constante era la talla y te ves más grande de lo que eres. Entonces fue complicado. ¿A dónde vas con ese look? Voy a la presentación de una línea de maquillaje en una onda más casual con influencers. Ya dijeron, mira, ya le estoy echando ganitas a su maquillaje, vamos a invitarla para darle una clase de maquillaje, regalarle algunos productos, la vemos contenta, ya se maquilla un poquito mejor. Bastante bien, ¿eh? Gracias. Entonces, pues me invitaron, entonces voy a ir a ver qué aprendo. Es una semana complicada para ti en la tabla, has estado como constante, arriba, abajo, en todos lados. ¿Estás un poco nerviosa por lo que te dan los jueces? ¿Quieres saber lo que te van a decir? Estoy muy nerviosa, así ya quiero pasar. Muy bien, te invito a pasar. Gracias. Ale, Shanique, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, bueno, pues mira, quiero que me corrijas si estoy en un error, pero yo recuerdo que tú utilizaste esa prenda ganadora que cortaste de un vestido con unos jeans negros. Entonces, para mí, a pesar de que entiendo que mezclaste ciertas cosas, creo que un error fue caer en negro abajo otra vez, porque yo hubiera esperado que le dieras la vuelta. Por ejemplo, la mezcla con el blanco está muy padre y hay muchos colores. Me pudiste haber puesto, no sé, igual meterle un lila. O sea, hay ciertas cosas que pueden funcionar y creo que aquí me quedaste un poco a deber, porque recuerdo mucho el look anterior. Ok. ¿Sale? Gracias, Shanique. Ale. Mira, por ejemplo, la parte de arriba, la camisa con la blusa, con este top, me encantó, se me hizo padrísimo, o sea, como que me fascinó esa parte, pero la parte de abajo, ya fuera que sea negro o no negro, es esa falda de piel le da mucho bulto y entonces se te hace demasiado abultada en la parte del abdomen. Ok. Y entonces, y de la parte de la cadera, o sea, en toda esta área se ve como muy abultado. Entonces, no es una prenda que te favorezca para este tipo de corte, tipo peplum de la blusa, ¿no? Ok. Los colores los supiste combinar tan bien que te lo pusiste en los ojos. Y creo que, este, sí siento que está demasiado extraño, como que es como demasiado, la mitad para abajo es súper rocker, la mitad para arriba es como más romanticón, más creativo. Entonces, como que se me hace medio extraño y hay veces, como te lo he dicho, hay veces que estas cosas disruptivas funcionan y hay veces que no tanto, sobre todo también por las piezas que usaste satín con piel y luego las medias, pero luego las botas, pero luego la camisa, ¿no?, de popelina, pero luego, si me explico, como que fue un todo, no me resultó del todo, Ale. Ok, Apio, gracias. Gracias. Ale. David. Para tu suerte, estamos totalmente en desacuerdo. Para mí, lo que hiciste me parece maravilloso. Me gusta que hayas combinado de esta manera porque este tono de verde jade no es fácil de combinar, o sea, para obtener un resultado fino, un buen resultado, es bien, bien complicado. Quizás me hubiera gustado nada más como observación que te lo pusieras, en lugar de con este tipo de botas, a lo mejor con unas botas de tacón, porque siempre me va a gustar más verte estilizada, ya te lo he dicho muchas veces. Aunque esta onda de esta mezcla entre el rollo nerdy, romántico y rocker, a mí me parece que lo llevaste bien. El pelo me gusta porque está lacio simple, aunque me hubiera gustado más una colita sencilla atrás, para que se viera más cuello y más, te estilizara más. A mí me gusta mucho esto, me parece muy divertido. Y esta pieza de la blusa, el vestido que volviste blusa, creo que es algo que quizás la gente repite en su casa, y me gusta mucho porque es un consejo que constantemente doy yo. Hay vestidos que se pueden volver blusa y funcionan perfectamente bien. Ok. Muy bien. ¿Estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, vale. ¿Listos? Ahora. Nueve de calificación. Ok. Seguí trabajando. Gracias, Moni. Gracias. 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 Gracias.